Ayúdame ahí, señores, uno siempre vive analizando como buen dominicano, y yo me he puesto a ver, señores, Gurabo, Santiago, sin temor a equivocarme, es uno de los lugares de República Dominicana que en los últimos 10 años yo creo que ha tenido más crecimiento en todo el sentido de la palabra, o sea, estamos hablando, señores, que en Gurabo prácticamente hay de todo, o sea, el que vive aquí en Gurabo no tiene la necesidad prácticamente de salir a otro lugar a buscar un servicio, Gurabo tiene los mejores colegios de Santiago, el más caro y quizá el más barato, tiene muchas escuelas, Gurabo tiene prácticamente todos los bancos comerciales, asociaciones, cooperativas, estaciones de combustible, de gas, gasolina, gasoil, plazas comerciales, Gurabo tiene, wow, supermercados, farmacias, Gurabo prácticamente lo tiene todo, en los últimos 5 años se han hecho más de 5 mil apartamentos, eso es una bendición y eso es un crecimiento para cualquier lugar, pero siempre falta algo, ayúdame ahí. ¿Qué necesita Gurabo? Yo, yo, Juan Carlos, ¿qué entiendo que necesita Gurabo? Y ojalá las autoridades competentes vean este video. Yo quiero que el presidente o la persona indicada mande a hacer un levantamiento en Gurabo, un levantamiento, déjame ver lo que hace falta en Gurabo. Yo le puedo adelantar algo, Gurabo necesita que por favor, corazón, termine el acueducto, definitivamente. Hay lugares en Gurabo que el agua dura una semana y 15 días para llegar, pero desde que Corazán termine el acueducto, ahí puede venir obras públicas, no a tapar los hoyos de la carretera turística a Luperón, no, ayúdame ahí. Hay que quitar la capa asfáltica desde Luperón con Estrilla Sadalá hasta el kilómetro 8, quitar la capa completa y ponerle una capa nueva, señalizarla y poner luz celeste, para que Gurabo esté bonito. ¿Qué más falta en Gurabo? Un parque. Yo creo que el único lugar en el país que no tiene parques es Gurabo. Necesitamos un parque donde tú puedas ir con la familia un domingo en la tarde, tú puedas ir a jugar bolivor, baloncesto, caminar. Ayúdame ahí, Gurabo no tiene un parque, ya que tenía uno y lo quitaron para hacer otra construcción. Gurabo necesita luz 24 horas, por el amor de Jehová. No están dando unos apagones que eso no tiene madre. Y por último, hay que revisar las calles pequeñas de Gurabo, los callejones de Gurabo, que ya tienen contenes, muchos de ellos, para terminar su asfaltado. Y poner a Gurabo bonito, es digno de poner a Gurabo bonito. Eso es en lo que Gurabo se convierte en municipio. Porque creo, creo que antes del 2025, o mejor dicho, antes de las próximas elecciones, no la de 2020, sino la del 24, Gurabo tiene que ser municipio. Ayúdame ahí. Esperemos que este video ruede y que pueda llegar a las autoridades. Y no es que vengan a arreglar. No, 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 no. Hagan un levantamiento primero. Y verán que lo que yo les estoy diciendo es cierto. Ayúdame ahí.